Bueno, es momento de presentarle nuestra conversación con el general Rafael del Pino, Hable el General. Hoy vamos a hablar sobre la anécdota del enfrentamiento entre Del Pino, Fidel y Raúl, porque Fidel quería volar un mig con Del Pino y Raúl decía que no. Escuchen. ¿Qué quiere decir con una de las últimas? Que ya yo, por mi mente ya estaba trabajando, yo no puedo seguir siendo cómplice de esto, no puedo, no puedo. Aparentemente a Fidel le gusta mucho romper o hacer que sus pilotos rompan la barrera del sonido, porque de esa manera asusta y rompe cristales y crea una conmoción en la tierra. Vamos entonces a ese, también ese episodio que tiene que ver con uno de los migs. Cuando Fidel se quiere subir al mig con usted, ¿usted se imagina qué experiencia, qué anécdota más colorida hubiera sido? Yo estaba al frente de, es como un Top Gun, una película aquí de Tom Cruise. Podría decir, sí, que es como un grupo élite de pilotos. Ajá, de preparar los pilotos de combate. En diferentes condiciones, entonces nosotros aterrizábamos en carretera de día, de noche, despegábamos con los yaitos, los expert de, que son unos motores de pólvora, despegábamos. Entonces Fidel estaba muy interesado y cuando, y se nos aparece ahí en la carretera esa, porque nosotros nos preparábamos para eso sabiendo que los americanos nos iban a bombardear las bases y que iba a ser difícil y por lo menos tener lugares, despegar de las carreteras. Entonces Fidel llega allí a vernos a aterrizar y bueno, y nos voy a a aterrizar en la carretera. Y cuando yo me bajo de uno de los aviones, él me dice, él llega allí, pero ¿y cómo tú puedes a aterrizar tan cortico? Digo, no, yo empecé a explicarle a él los sistemas del avión y cómo es posible, pero que requiere mucho entrenamiento y mucha pericia. Hay un momento que Fidel me dice, ven acá, y tú tienes un avión de doble cabina, ¿te puedes volar? Yo sí, ahí el 1021 V, que tenía dos, entonces me dice, yo siempre he querido hacer un vuelo. Entonces, uno de los escortas que se llamaba Yahuajai sale corriendo, pero sale corriendo, me da un teléfono y parece que llama a Raúl y le dice la cosa a Fidel. Y a los cinco minutos está Yahuajai aquí, viene corriendo y en el momento ese que Fidel sigue viendo el avión y todo, viene Yahuajai al lado mismo y dice, Dice Raúl, que si nada más que se te ocurre montar a Fidel ahí te va a hacer picadillo. Entonces, no lo oye Fidel esto. No, Fidel no lo oye, Fidel no lo oye. Yo empiezo a reírme, yo empiezo a reírme, entonces Fidel vira y me dice, ¿de qué tú te ríes? Le digo, no, es que me da risa que usted quiera volar. ¿Y tú crees que yo no lo tengo, yo no lo tengo puesto para volar en mí? Y yo digo, no, yo sé que usted lo tiene, yo sé que usted lo tiene. Y yo no podía aguantar la risa. Pero no es que tú te ríes. Y entonces, yo nunca se lo dije, ¿no? Por supuesto. Pero me lo va a decir a mí ahora, porque se estaba riendo. Porque yo pensé, bueno, tú montas la cabina trasera, despegamos. Y yo digo, bueno, y si yo como para arriba de Miami y ansiono la catapulta y caemos los dos en Paracaídas, en la calle 8. Entonces, es jamás. Pero y usted en realidad, sabemos que no lo hizo, pero pensó en la posibilidad. ¿Usted se imagina a Fidel Castro y al general del Pino cayendo en Paracaídas en el medio de la calle 8 en el año 72? No, es el 74. ¿Cómo es que la orden de Raúl pesa más que la de Fidel? Es lo que no entiendo. Porque Raúl siempre estaba cuidando a Fidel, cuidando a Fidel. No, muy bien, pero sabemos que Fidel siempre hacía lo que quería. Sí, 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 pero bueno, yo entendía la preocupación de Raúl. De Raúl. Entonces, Raúl es como un hombre más pragmático, más ponderado. Es mucho más pragmático. Fíjate que Raúl, nos decíamos a veces, salía de él, porque nadie le ha preguntado a veces, que ninguno de ustedes se imagina lo que es estar, cuando estábamos en la cárcel, en la prisión, en Isla de Pino, que a mí cogieron y me pusieron junto con él. Estar 24 horas al lado de Fidel es una locura. Y me despertaba a las 3 de mañana, Raúl. No, porque ya tengo la idea, porque cuando cogemos el poder, hacemos esto. Fíjate, pero Fidel. Pero bueno, ha sido su aliado más fiel, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Dígame la anécdota de la primera vez que usted lo ve, que me dice que usted le llama la atención o que lo para en San Antonio. Esa anécdota, cuando le pregunto lo bien que usted se siente con Fidel o con todos los diferentes encuentros. María, es que yo tengo un gran defecto, y yo lo reconozco, que hay veces que yo me exploto, y cuando no puedo contenerme, y me puede costar, hasta la vida me pudo haber costado. Y yo tengo que estar culo, yo debía haber, tú vas a ver lo que pasó. Pero es que explotarse ante Fidel Castro le ha costado la vida a mucha gente, o lo han destituido. Pero es que cuando hay algo injusto, y lacerante, vaya, yo no puedo cometerlo, así me pase lo que me pase. Estaba, eso fue como un mes y pico antes del Valleco Chino, ya éramos los brujitas, allí los que estábamos, quedábamos los pilotos allí. Todo el armamento que llegaba del Unión Soviética por el Mariel, lo depositaban en San Antonio, que estaba más cerca, y después de ahí se lo llevaban para la artillería. Entonces, un día, otro de los pilotos que participó con nosotros, el ingeniero Bausá, me dice, joder, vino, Fidel está ahí, que vino a ver los cañones, está ahí en los cañones, en los obuses. Vamos a preguntarle cuándo vienen los mil. Entonces, ok, vamos para allá, llegamos allí. Usted nunca lo había visto antes a Fidel. Sí, yo lo había visto anteriormente, pero no así de este tipo de... Entonces, hacía poco que había sucedido la recogida esa de los pilotos que vino alrededor y nada más que habíamos quedado grupitos. Le dice Bausá, bueno, antes, aquí mucha artillería, pero ¿cuándo llegan los mil? Entonces, fíjense así. Se acercan los mil, ¿no? Mil, 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 mil. Mil vacas es lo que voy a meter aquí en las pistas estas para que coman hierba, porque todos ustedes son los pilotos, son unos ingreídos. Y entonces, y ninguno de ustedes va a despegar aquí cuando suena el primer tiro. En realidad yo no pude más. Le dice, usted está equivocado, comandante. Nosotros sí despegamos aquí, bajo la bomba, bajo lo que sea. Usted está equivocado y, madre, yo no le puedo acertar eso. Entonces, él viene así de la vuelta otra vez. Ah, uno de los otros, cuando el espalda se puso... Entonces, a veces se da cuenta que es una mierda, perdóname la palabra. Sí, sí. Pero entonces... El comentario de él había sido impropio. Sí, 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 impropio y... Y que lo había ofendido. Y que lo había ofendido. Usted no va a... Entonces, él le da la vuelta. Si me da, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Entonces, ella dice, yo lo hago para levantarle el espíritu. Pero mentira, que se había dado cuenta. Para levantarle el espíritu, si lo que los estaba era ninguneando. Pero espérete, entonces... ¿Cuántos pilotos habían escuchando ese comentario, aparte de usted? Bausá y Fernández. Tres nada más habidos. Porque ya no habían más, la carrera estaba corriendo. Y ya no podía aguantar más a Amaro. Y antes de darle un tiro, se fue de la base y andaba por el escambray. Amaro, que era el chofer, que era el jefe de ustedes. Sí, ajá. Y esto es pocos meses antes de Girón. Pocos meses, nada. Casi, casi ahí. Entonces, bueno, pero espérete, se viene el bombardeo el día 15. Fernández vivía en una de las casitas dentro de la base que el patio estaba al lado de la pista. Y ahí había uno de los aviones de guardia que nosotros teníamos escondido allí. Cuando se comienza el bombardeo, Fernández salta y yo con carrera, yo estaba con carrera. Allí íbamos corriendo, y yo para la rampa. Fernández salta y se monta en el tren de derecha y arranca. Y cuando carrera y yo estamos en la rampa que vamos corriendo para el avión que estaba de guardia, el 715, que incluso yo sé que fue el que lo otro llegó. ¿Cuántos pilotos tenía la aviación cubana en ese momento? Ese día ahí, habíamos cuatro. Cuatro aviones. Carrera, Fernández, Bosaio, entonces... Una fuerza aérea compuesta por cuatro aviones. Entonces, había dos o tres más que después llegaron y... Siete, bien. Entonces, pero bueno, porque Prendas no estaba ahí, Douglas tampoco estaba ahí, entonces llegaron después. Entonces, cuando nosotros vamos corriendo para el avión ese, viene el B-26 de René García, que después hemos sido grandes amigos, que hablaba por radio a veces, y bueno, y entonces nos lo destruye ahí adelante, nosotros corriendo para el avión. Y entonces, bueno, él se va. Fernández arranca, pero ya era un poco tarde, pero despega también. Y entonces, va a usar, viene el casoncillo, se monta un C-Fury, lo arranca y salió a volar el casoncillo. Entonces, que sí. Entonces, ya se fue por la... bueno, a seis y pico de la mañana, cuando fuimos para el barrio. Fidel llega a la base, este, como a las doce del día, por ahí, llega a evaluar los daños. Llega allí y dice, no, lo que nos destruyeron fueron todos los aviones viejos que nos habíamos puesto. ¿Y cómo? Dice, no, porque nosotros ya, en los planes nuestros, habíamos puesto aviones viejos allí, AT-6, aviones que ya estaban inservibles para que los destruyeron. Y teníamos escondido de camuflaje los T-23. Entonces, cuando Fidel llega allí, yo no podía aguantarme. Hay una cosa que no podía. Entonces, llega allí, la carrera lo atiende, mandaste. Entonces, Carrera empezó a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la cosa, mamá? Entonces, yo le digo, comandante, ¿se acuerda que yo le dije que nosotros íbamos a despegar debajo de la bomba? Nosotros despegamos. Fernández despegó y Bausá despegó. Y Carrera y yo no pudimos despegar porque cuando íbamos corriendo con el avión, lo destruyeron. Entonces, él me ignoró. Y se iba caminando. Ignora ese comentario. Sí, sí. Entonces, Carrera me dice, ¿cómo? ¿Cómo te va a decirle eso? Claro, no te atreves. Yo no puedo más. Claro. Sí. No, yo no puedo permitirle eso. Y después no regresó y de cierta manera aceptó lo que usted le estaba diciendo. Lo ignoró. Lo escuchó y lo ignoró. No, ahí sí. Y siguió, él no se hizo de la dictadura. Vamos entonces con la anécdota, sin duda, que es una de, que es la anécdota central de uno de sus libros, que es Inside Castro's Bunker. Cuando Fidel lo llama a usted para que usted haga un plan de contingencia para bombardear la planta nuclear de Turkey Point, que está ahí. Como ustedes acaban de escuchar, muchas interrogantes son las que se abren cuando se habla de la planta nuclear Turkey Point, esa planta nuclear que queda en el sur de la Florida. La semana próxima continuamos con los relatos de Del Pino sobre ese incidente. Ya regreso. Gracias.